Autoridades de Altamira lanzan un llamado a padres de familia y ciudadanía en general para que coadyuve con acciones de vigilancia y reporten en su caso irregularidades dentro o fuera de instituciones en este periodo vacacional. Mira, se está trabajando con las asociaciones de padres de familia, ¿verdad? Se les está pidiendo que nos ayuden a ser vigilantes cada uno de los que viven, más que nada los papás que viven a los alrededores de las escuelas, ¿verdad? Que nos apoyen porque, pues sí, contamos con poco personal, ¿verdad?, de seguridad. Entonces, es una manera de apoyar las escuelas y, pues, que no sean visitadas ahora sí que por los amantes de lo ajeno, ¿verdad? Pues, mira, las escuelas donde más se presentaba esto era, por ejemplo, allá las que están en el Ejido La Pedrera, las que están en la Nuevo Madero, en la Santa Elena, son donde se ha detectado un poquito más, ¿verdad?, de situaciones, ¿verdad?, de este tipo. La presidenta de la Comisión de Educación del Cabido de Altamira, Ángela Vega, reconoció el déficit que se tiene con personal de vigilancia en cada plantel, por lo que sería importante que el ciudadano reporte a corporaciones de seguridad o municipales situaciones anómalas. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.